Gente, en este vídeo vamos a hablar de la indignación que hay en Can Barça por el no fichaje de Wijnaldum que finalmente firmará por el Paris Saint-Germain. Vamos a hablar también de cómo están ahora las negociaciones por el fichaje de Depay. Vamos a ver qué ha dicho Alkelaifi sobre el FC Barcelona y Kylian Mbappé. Vamos a hablar del futuro de Martin Bradwhite y de las declaraciones de Eric García. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con 5 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y en concreto el malestar que hay en Can Barça por el plantón de Wijnaldum. El holandés es o era uno de los fichajes soñados del Barça para reforzar el centro del campo durante este verano. El año pasado, cuando Koeman se convirtió en entrenador de los Blaugrana, el club comenzó a tantear su traspaso desde Liverpool, pero la situación económica jugó un papel clave y fue imposible llevar a cabo la operación, a pesar de la insistencia del técnico neerlandés. Para esta ventana de transferencias, Laporta y compañía tenían prácticamente atado al centrocampista y de hecho, sus agentes se habían reunido en el Camp Nou para conseguir un acuerdo que parecía que estaba cerrado por completo hasta hace dos días, cuando el PSG se metió en las negociaciones y presentó una oferta mucho más jugosa que la del Barça, imposible de rechazar para Wijnaldum. De la noche a la mañana, el panorama dio un giro de 180 grados para el Barça, que veía al neerlandés alejarse más que nunca por cuestiones económicas. En principio, la intención de los culés era mantenerse firme y convencer al jugador, basándose en las oportunidades que puede tener dentro del Camp Nou, pero al jugador, al parecer, le mueve más el tema financiero, un terreno que el Barça no está en capacidad de pisar. Se había informado que la oferta del PSG doblaba la de los culés y que, conscientes de que sería imposible de igualar, el Barça daba un paso atrás y abandonaba la carrera por Wijnaldum, sin opción a conseguir su traspaso. De allí salió a la luz que el acuerdo entre los parisinos y Wijnaldum ya estaría listo y que en las próximas dos semanas se hará oficial, por lo que pasaría sus pruebas médicas para recalar en el Parque de los Príncipes después de la Eurocopa este verano. Con las cosas como están, al conjunto azulgrana le queda una opción, pasar página y comenzar un proceso para conseguir un mediocampo más fuerte. La buena noticia en cualquier caso es que cuentan con Elix Moriba, la joven estrella azulgrana que ya ha dado sus primeros pasos en el primer equipo y que ha deslumbrado a todos con su calidad, técnica y potencial físico. El plantón de Wijnaldum daría pie al Barça a aumentar sus esfuerzos en renovar el contrato de Elix, que vence en verano de 2022. E cetrocampista, que cambió recientemente de agentes, ha pedido un acuerdo más convincente, por lo que los culés tendrán que hacer su mayor esfuerzo para retenerle, considerando que desde la Premier League han mostrado mucho interés en hacerse con su ficha. Por tanto, así está la situación. El Barcelona tendrá que apretar bastante más en las negociaciones por Elix Moriba. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de la decisión de Wijnaldum de finalmente no fichar por el Barcelona. Y es que, como decimos, va a fichar por el PSG de un Alkelaifi que ayer de nuevo ha remitido, entre otros, contra el FC Barcelona. Y es que aún Lionel Messi no ha renovado su contrato con el Barça y aunque las expectativas apuntan a que continuará en el club azulgrana, la posibilidad de que pueda cambiar de aires todavía no puede ser descartada. Por tanto, no es extraño que el PSG siga al acecho de las posibilidades. Nasser Alkelaifi, el presidente de la entidad gala, confirmó al equipo que advirtió a su homólogo del Barça, John Laporta, sobre Messi. Comentó lo siguiente, Le dije que Messi está al final de su contrato y que todos los clubes tenemos derecho a hablar con él. Desveló, con un mensaje un tanto ambiguo, pero al tiempo insinuante, respecto al capitán Kule, al que Laifi apuntó, lo que puedo decir es que todos los grandes jugadores quieren venir. Para dejar las cosas claras, no digo esto para responder sobre Messi. Dijo el presidente del PSG, lo que resulta un mensaje que podría tener un doble sentido. Dijo lo siguiente, no es posible tenerlos a todos, sobre todo porque también tenemos grandes jugadores. Después, Messi es Messi, un jugador fantástico. Agregó al que Laifi que recordó lo siguiente, el Barça siempre quiso recuperar a Neymar, no es ningún secreto. Dicho esto, entonces se arremetió con una dura aseveración. Pero Neymar quería ir, no, llámalo y te dirá lo feliz y satisfecho que está hoy. Insistió sobre el astro brasileño, que en 2017, recordemos, cambió Camp Nou por el Parque de los Príncipes. De hecho, aunque Laifi confirmó lo siguiente, no fue difícil llegar a un acuerdo con Neymar. Si tomó mucho tiempo, fue por la crisis de salud. Nunca tuve dudas, a pesar de que el club que mencionas intentó reclutar a Neymar hasta el final. Obviamente, lo rechazamos, concluyó el presidente del PSG, que se mantuvo firme sobre la preferencia de su jugador estrella. La riña entre el PSG y el Barça en el mercado de fichajes aún persiste, y se vuelve cada vez peor, y casi siempre ha ganado el club franco-catarí. La situación más reciente sucedió por la irrupción de la institución parisina, como hemos dicho anteriormente, en la negociación avanzada entre Wijnaldum y el club azulgrana. Por tanto, chicos, estas son las declaraciones de un Alkelefi, que además de esto ha agregado que Mbappé no va a salir del PSG, ni lo van a vender. Por tanto, sigue la jaula de oro en París, para un Kylian Mbappé que ha sonado también como futurible en el Real Madrid. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de estas lamentables declaraciones. Y vamos a hablar ahora de Memphis Depay, que parece que toma un camino muy diferente al de Wijnaldum. El Barça afronta una semana decisiva en cuanto a la planificación de la próxima temporada. Desde el club aseguran que en las próximas jornadas, confían en dejar muy encarriladas las salidas imprescindibles para la viabilidad económica de la institución y también aspiran a confirmar algún fichaje más que se sumaría a los del Kun Agüero y Eric García, presentados la pasada semana. La intención de la entidad era oficializar las incorporaciones de dos holandeses, Wijnaldum y Depay. Como decimos, la oferta del PSG al medio lo ha alejado del Camp Nou. Depay, por otra parte, firmará con el Barça al tercer intento. No hubo acuerdo con el Olympique de Lyon el verano pasado, ni tampoco este mercado de enero, pero ahora llega con la carta de libertad y las dos partes hace tiempo que llegaron a un acuerdo. La predisposición del internacional holandés a vestir de azulgrana ha sido determinante. En el Camp Nou, además, se muestran confiados de que con el delantero no habrá un revés de última hora, como ha pasado con Wijnaldum, al que la mareante oferta económica del PSG, entre otros motivos, le ha alejado del equipo culé cuando ya estaba todo cerrado. Por tanto, vamos a esperar a que se haga oficial, pero todo hace indicar que esta vez sí, Depay será jugador del Barcelona. Vamos ahora, chicos, a hablar de Martin Bradwhite, que reclama su sitio a base de goles en el Barça la próxima temporada. Dinamarca se medía a Bosnia y Herzegovina en un amistoso de preparación para la Eurocopa. Los daneses se dieron un baño de masas dentro de lo permitido ante su público antes de afrontar el torneo. Bradwhite fue el encargado de abrir el marcador a los 18 minutos. El delantero del Barça cazó un balón suelto en el área y con un cabezazo en plancha batió a Vasilic para poner el 1-0. Celebró con rabia el gol el danés, que pidió ánimo a los aficionados presentes en el estadio con aspavientos. Un tanto con el que se reivindicó de cara a un Barça en el que parece no tener sitio tras la llegada del Kun Agüero. Y vamos a hablar ahora de uno de los que llega, de Eric García. Y es que en el Barça están centrados ya en la temporada 21-22 y algunos refuerzos como el de Eric ya desembarcaron en el Barça. Dijo lo siguiente, Llegar al primer equipo es algo nuevo, espero conseguir grandes cosas. No pienso mucho en el futuro, prefiero centrarme en el presente. Es un sueño estar aquí como aficionado del Barça que soy. Dijo el Internacional Español en una entrevista con Barça Televisión Plus. Recordó lo siguiente, Hace 5 años estaba en la grada pensando si algún día tendría la oportunidad. Y ahora que la he conseguido es algo fantástico. A pesar de su experiencia en el fútbol de primer nivel tan solo tiene 20 años. Eric García afirma que intenta ser líder en el equipo. Dijo lo siguiente, Hablo mucho en el campo y me gusta ayudar a los compañeros. Quiero jugar todos los partidos que sea posible. Sentenció el central que también se refirió a la amistad que le une con Ansu Fati desde que coincidieron en el fútbol base azulgrana. Y agregó lo siguiente, Tuve la oportunidad de jugar con él durante mucho tiempo y ahora nos reencontraremos. Es algo increíble. Pienso que va a tener una gran carrera aquí. Por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que comentó Eric García. A Barça Televisión nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!